Y me pone fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Y me pone fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Lo siento, discúlpeme el atrevimiento No quiero parecer molesto Pero he notado algo raro desde que yo he llegado Me estás mirando o alucinando Deja que te cautive este ritmo versátil Deja que mi música suene como jarabe Deja que te cautive este ritmo versátil Que te guste aunque no quieras y te pone bien fancy Fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Raca, taca, taca Y me pone fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Raca, taca, taca Fatal, 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 fatal Fatal, me pone cuando me mira Esa chiquita me sube la adrenalina Te invito linda, te invito linda A regalarme una noche de tu vida Solo bésame, no me digas otra cosa Solo déjame, me muero por esa boca Porque aquí estoy Si te sientes sola Si te sientes sola Te pasara a buscar A cualquier hora Fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Raca, taca, taca Y me pone fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Raca, taca, taca Y me pone fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Raca, taca, taca Y me pone fatal, fatal, fatal Cuando la miro no puedo evitar pensar Que me prefiere a mi en todo este lugar Raca, taca, taca Fatal, fatal, fatal